Para la Universidad Sergio Herboleda es un honor tener al Dr. José Antonio Katz, quien nos puede hacer un análisis muy detallado de cómo la situación social en Chile llevó a todo un proceso de cambio constitucional que ha generado, digamos, tanto revueltas sociales como también iniciativas muy interesantes de diferentes sectores de la política. ¿Cómo podríamos ilustrar ese proceso de cambio y qué riesgos podría inclusive paradójicamente traer para la democracia en Chile? Bueno, Chile es de los países más exitosos en los últimos años por las distintas políticas públicas que se llevaron adelante por gobiernos de distintas coaliciones, pero eso fue generando una falsa ilusión también en las personas que veían que Chile solo progresaba, pero que no les llegaba a ellos el progreso. Y eso fue generando malestar en la ciudadanía. Y los gobiernos no fueron tomándole el pulso a lo que la opinión pública percibía. Esto se agravó mucho durante el segundo gobierno de Michel Bachelet, porque se produjo una alza de impuestos muy importantes, se produjo una ola migratoria también muy importante, que solo retrasó el proceso de crecimiento y de calidad de vida de las personas. Llegó un nuevo gobierno, un cabezado por Sestán Piñera, que estaba llamado a revertir en parte esa situación, pero tampoco pudo dimensionar el malestar que había en la ciudad. Y ese malestar se manifiesta de manera muy violenta a partir del 18 de octubre del año 2019. Y el gobierno regresó tarde a la situación que se estaba viviendo, no reaccionó oportunamente, no hace ningún levantamiento de inteligencia, si había también ciudadanos extranjeros involucrados en la situación. Y finalmente el presidente, frente a la presión del estallido social, decide cambiar la constitución, que no estaba en su programa de gobierno, y decide hacerlo a nuestro juicio de la mala forma, que es vía asamblea constituyente. Convención constituyente se le determina, y eso logra el consenso de todos los partidos políticos, salvo de algunos, que dicen, bueno, esta es la manera de salvar la democracia, y salvar un golpe de Estado en cubierta. Y se avanza en ese proceso, luego viene la pandemia, con eso se calma un poco el ambiente, porque la gente se ve imposibilitada de salir, se van postergando las distintas elecciones, se postergan las elecciones territoriales, que son las elecciones de municipios, y se unen a una elección nacional de constituyentes, que tampoco fue una buena alternativa, porque se mezclan situaciones distintas. La ciudadanía requería, exigía cambios a nivel constitucional, porque también se le señaló que todos los problemas venían del ámbito constitucional, siendo que no se cumplía ninguna ley. Si no se cumplían las leyes, tampoco se cumplía la constitución, y por lo tanto, aún cambiando la constitución, los temas no iban a cambiar. Pero el sentimiento era más fuerte que la razón, y por lo tanto, mayoritariamente, la ciudadanía votó por un cambio a la constitución, porque se le señaló por distintos sectores, incluso sectores contrapuestos, de izquierda y de derecha, que cambiando la constitución, todo iba a mejorar. Y eso llevó a una derrota de un sector importante de la ciudadanía, que yo representaba, y terminamos con un resultado electoral de 80% a favor del cambio constitucional, y un 20% en contra del cambio constitucional. No, por parte nuestra, diciendo que no hay que hacer cambios, sino que había que hacerlos dentro de la vía institucional, que la misma constitución contemplaba, y que esos cambios debían ser realizados por el Congreso, que era democráticamente electo. Bueno, eso no prosperó, fuimos a esta elección, se perdió ampliamente, nosotros asumimos la derrota, pero dijimos, bueno, esto es una derrota electoral, y puede ser reversible. Y ahí entramos, posterior a eso, al proceso que termina en esta última elección presidencial, que gana Gade Boric, con una amplia ventaja, en segunda vuelta, en primera vuelta, triunfó yo, con un bastante buen porcentaje, sorprendiendo también al ámbito político, porque yo no venía de los partidos tradicionales, yo fui militante de un partido tradicional, durante 20 años, pero llegó un momento en que dijimos, un grupo de personas, queremos algo distinto a la política chilena, y con que tuvimos un partido, un centro de estudio, y nos presentamos a esta elección presidencial, con un muy buen resultado en la primera vuelta, y con una derrota electoral en la segunda vuelta, pero nosotros decimos que perdimos, pero ganamos, porque consolidamos una posición, y pasamos de ese 20% a un 45% del electoral. Claro, hay un escenario de ganancia electoral, pero podríamos pensar que el proceso constituyente, de manera paralela, o utilizando un símil, funcionó como una caja de Pandora, que facilitó el populismo de izquierda, para enriquecer la votación electoral, en esa segunda vuelta. Absolutamente, porque no solamente para esta elección de constituyentes, sino que unir las elecciones municipales, que son elecciones territoriales, donde las realidades de la ciudadanía son distintas, con una elección nacional, hace que todo se confunda, y por lo tanto, las causas nacionales, influyeron en las causas locales, y la izquierda avanzó mucho, en temas de municipios, entonces municipios muy importantes, como la comuna capital, que es Santiago, pasó de la derecha a la izquierda, radical, la segunda ciudad más grande, la segunda o tercera ciudad más grande, Viña del Mar, pasó de la derecha a la izquierda, Valparaíso, que es otra ciudad capital importante, se mantuvo en la izquierda más dura, se perdieron otras ciudades como Temuco, son todas las centros urbanos grandes, se perdieron en esa misma elección, acto electoral, y eso claramente fortaleció a la izquierda, para el trabajo territorial, que es absolutamente fundamental para la presidencia, por lo tanto, el trabajo que se realizó por parte de la izquierda, convenciendo a la ciudadanía, que todo iba a cambiar, se cambiaba la constitución, tuvo un efecto en lo territorial, municipal, tuvo un efecto en la ciudadanía en general, y abonó mucho al trabajo para la presidencia, y nosotros eso lo vivimos en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta ya logrando que los sectores más cercanos apoyaran mi postulación, en la campaña territorial, en las zonas donde había municipios de izquierda, era prácticamente imposible de realizar, por la violencia física verbal, virtual, sobre todo la violencia física, donde hay actos de matronaje político, que impiden, no solamente que los candidatos se puedan presentar, en este caso, yo no podía ingresar a algunas áreas de la ciudad, porque había violencia muy dura, pero también impiden que el ciudadano que vive en esa comuna, se pueda manifestar por temor a las represalias, y eso fue un efecto importante para el triunfo de Gabriel Roch, que es un triunfo legítimo, nosotros no estamos poniendo en duda, el triunfo del actual presidente de Chile, y lo saludamos y le deseamos lo mejor, pero claramente su campaña tuvo un refuerzo, producto del proceso constituyente, que influyó en el proceso municipal territorial, que termina a él dándole una mayor cobertura territorial, para levantar personas a votar. Uno ve claramente en este escenario que nos ilustra, el doctor Kat, algunas iniciativas del foro Sao Paulo, básicamente llegar a esas bases, generar una movilidad desde el escenario local, contener a otros candidatos de ideología diferente, e ir colonizando espacios para la izquierda. ¿Cómo ve ese escenario en las próximas elecciones en América Latina? Tenemos elecciones en Brasil, tenemos elecciones en Colombia, y ya digamos muchos estados, pues como Argentina, desafortunadamente Venezuela, Nicaragua, desde hace ya mucho tiempo, Cuba, que ha sido, digamos, como un gran irradiador de la ideología socialista, con muchos problemas en toda la dimensión, pues económica, política, social, y de seguridad en América Latina. ¿Cómo vemos esa estrategia del foro Sao Paulo, de la ampliación de la izquierda, y qué amenaza tiene la democracia en América Latina, la libre empresa, las libertades individuales? Claramente la izquierda reformuló su discurso, después de la caída del muro de Berlín, donde el mundo libre dijo, nos hemos liberado de una ideología perversa, que es el comunismo, pero ellos con una habilidad enorme, se rearticulan, y ya no van por la lucha de clases, no van con el concepto de confrontación que caracterizaba al comunismo, y van por distintas causas. Van por la causa del medio ambiente, por la causa de la familia, por la causa del animalismo, la causa del género, y se acercan a las personas por otras áreas, y después esas personas que confían en esta izquierda, que en ese momento es personal, no ideológica, se van sumando, y eso es por manual. Claro, claro. Y eso es lo que hacen en Brasil, ¿no es cierto?, auspiciados por Cuba, que sigue siendo centro de exportación mayor de la ideología de izquierda radical comunista en Latinoamérica, se instalan en Venezuela con fuerza, pierden terreno en Brasil, pero se rearticulan de nuevo y siguen ahí, se instalan en Bolivia, salen, vuelven, se instalan en Ecuador, fuerza, salen, pero ahí hay ellos, esto es como pensar en que ellos son capaces de entregar la vida por su ideología, y eso es la contraparte de lo que nosotros a veces tenemos, que nosotros decimos, si yo doy la batalla, esto no lo entrego la vida, entonces, el 1% de ellos es capaz de realizar acciones muy radicales, que terminan llevando a una masa a su sector, y si eso es un peligro para la democracia, claramente lo es, y el mejor ejemplo es Nicaragua, donde los opositores políticos son encarcelados, y Ortega compite eso, y nos puede sorprender que vayan los representantes de Cuba, de Venezuela, y de otros países que se dicen democráticos, a respaldar eso, y las izquierdas a lo largo del mundo saluden a este demócrata de Ortega en Nicaragua, y van mostrando una falsa realidad, pero que por tanto repetirlo, las personas que quizás no tienen acceso a la información política dura, dicen, bueno, y por último, ¿qué me importa lo que pase en Nicaragua? Si no me va a pasar a mí. Pero esto es un avance constante. Por lo tanto, ¿hay riesgo para la democracia? Absolutamente, y yo creo que ese es el fin del Foro Sábado Pablo, la dominación y el gobierno totalitario. Hay riesgo en ese sentido para la economía libre, totalmente, y ellos van paso a paso, porque nosotros lo que vimos en la campaña presidencial, una fue la campaña de primarias entre el candidato del Partido Comunista y el candidato del Frente Amplio, que es Gabriel Boric, que termina siendo presidente, esa fue una campaña, una segunda campaña, de primera vuelta, donde vimos un Gabriel Boric muy radical, con la misma línea del Partido Comunista, y una segunda vuelta, donde él adopta una postura muy moderada, que se parecía mucho a mí. y claro, nosotros, entre Roma, decíamos Boric, José se convirtió en Boric, con K, de Castro, porque claramente él se dio cuenta de que necesitaba plantearse frente a la ciudadanía mucho más moderado. Nuestra esperanza es que él mantenga la moderación, lo que no sabemos es que la moderación es momentánea, porque también uno va viendo lo que sucede en los distintos países para que lo que sucede en uno influencie en otro. En algún momento, cuando estaba el Partido Comunista enfrentando a Boric, sucede lo del 11 de julio, en Cuba, el movimiento de alzamiento de la ciudadanía, y eso perjudicó a Daniel Jado, en Chile, porque la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando en Cuba. La gente miraba solamente las playas de Cuba, pero no la realidad de las personas. Por lo tanto, eso perjudicó directamente a Jado. después viene la situación como en Argentina, que hay de nuevo un renacer de la derecha, pero fue muy encima de la elección, por lo tanto, no le afecta, y lo de Ortega, también ahí, muy cerca, por lo tanto, no se da una influencia. Pero hoy día, lo que ocurre en Chile, en estos meses, sí puede generar una influencia en lo que vaya a ocurrir en Brasil, en lo que vaya a ocurrir en Colombia, que tiene en procesos electorales durante este mismo año. Por lo tanto, es esperable que la dirección política en Chile siga siendo moderada. Uno puede ser porque se moderó en el discurso de la segunda vuelta para poder ganar, y otra es porque, mirado internacionalmente, no sería bueno que Chile entre en un camino de extremo, porque eso podría influir en las elecciones de Colombia o de Brasil, porque la gente igual está bastante informada. Claro, esa estrategia de campaña en la segunda vuelta en Chile funciona de manera paralela en la estrategia internacional en Brasil y en Colombia. ¿Cómo ven estos dos procesos electorales? Brasil y Colombia, un poco el renacer de Lula da Silva, y en este caso, digamos, en Colombia, donde hay una multiplicidad de candidatos que paradójicamente pueden replicar las elecciones pasadas que tuvimos a la Alcaldía de Bogotá durante la administración del candidato, y bueno, ya luego electo alcalde Gustavo Petro. En ese sentido, hubo un gran escenario de candidatos que le permitió con una votación muy baja llegar a la Alcaldía. Esta proliferación de candidatos también desafortunadamente le puede dar una fortaleza a primera vuelta en Colombia. ¿Cómo la amenaza, digamos, de un escenario electoral moderado se convierte luego del proceso ya de llegar a la presidencia en una amenaza como lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Bolivia y en otros estados también, digamos, muy cercanos a la ideología socialista como Argentina, en México? Bueno, no soy un experto en política internacional, para mí es difícil opinar de lo que se vive en los procesos electorales en otros países porque no tengo todo lo antecedente, pero cuando uno mira escenarios generales, claramente si la votación se dispersa va a favorecer a alguien que tenga una minoría más fuerte. Por lo tanto, si hay muchos candidatos que se dividan la votación y en eso el sector que yo represento muchas veces no actúa con la inteligencia electoral que debiera tener y cada uno pretende llevar adelante sus banderas y no hay un proceso previo. En Chile, claro, alguien podría decir que usted fue por fuera, pero había una derecha que iba bastante unida. Por lo tanto, la dispersión de votos en Chile por el lado de la centro-derecha era con tres candidatos. Uno que estaba en el exterior, que era Parisi, que no podía volver a Chile, que sacó un millón de votos, uno que era el representante del gobierno, el candidato Sicce, y yo, que soy claramente una persona de derecha y que tenía mi discurso muy claro, pero no había riesgo de que dos de izquierda, por ejemplo, pasaran a la segunda vuelta, que era la teoría que decía el gobierno, que si yo iba por fuera, arriesgábamos a que dos de izquierda llegaran. Pero en esa dispersión en esa dispersión es menor. Por lo tanto, no se producía este fenómeno que alguien con poco porcentaje de votos pudiera llegar a la segunda vuelta y después abonar el resto de la ciudad. Y ese es un riesgo real. Pero ahí ya son los partidos en Colombia los que tienen que definir cómo enfrentan esta situación. También hay una realidad distinta que aquí la elección parlamentaria es separada a la presidencial. Yo no sabría si se fue bueno o malo, pero claramente el candidato presidencial no va a contar con la ayuda de los candidatos al Senado o a la Cámara y ellos muchas veces teniendo una discusión de candidatos presidenciales se van a abstener de pronunciarse por cualquiera porque se están jugando su propia reelección o su elección. No van a querer tomar partido por uno o por otro. Y eso también complejiza más la elección presidencial. Yo realmente les deseo el mayor de los éxitos y que prime el sentido común y que podamos enfrentar al igual que en Chile ustedes pueden enfrentar el populismo de la izquierda y creo que eso hay que hacerlo con propuestas no solamente con la negación no ser el candidato del no que en algunos momentos no tiene que decir que no pero las personas están esperando algo distinto hay propuestas ¿no? ¿por qué nosotros somos yo represento el sector de la derecha porque somos mejores que la izquierda? Y eso es algo que nosotros en Chile por mucho tiempo perdimos porque dejamos de preocuparnos de las urgencias de las personas nos dedicamos mucho a la política y eso puede suceder en otros países también que la gente está preocupada del poder y de cómo llegar al poder que se olvide de las personas y ahí es donde aparecen los riesgos y en eso la ideología izquierda trabaja mejor que la derecha la invitación al sentido común hay una frase también el sentido común es el menos común de los sentidos desafortunadamente y vemos claramente en los procesos electorales que no hay una lectura de lo que está ocurriendo socialmente desafortunadamente y el populismo cala muy bien en la población sobre todo el populismo de izquierda pues agradecemos muy bien esa experiencia yo creo que los partidos políticos de derecha tienen que empezar a acercarse mucho más a la población a la sociedad a leerla directamente mucho más que en criticar digamos a la izquierda o el temor de que llegue a la izquierda o las amenazas de la izquierda sino es con propuestas reales para la sociedad y eso pues digamos vale para los procesos electorales tanto en Brasil como en Colombia pues le agradecemos doctor Kass esa presencia en la Universidad de Cerco Herboleda en Colombia y pues ahora vamos a tener una magnífica presentación de su pensamiento de cómo ve en Chile actual qué posibilidades o qué escenarios vamos a tener en el corto plazo en Chile y cómo la experiencia chilena que digamos es en muchos escenarios un adalid para nosotros sobre todo en materia económica cómo podemos entrar ahora también en un escenario de riesgo por el cambio político entonces lo dejo para que iniciemos la conferencia con la presentación de Jesús que muy amablemente la hará muchas gracias muy rosa muy rosa muy rosa